Hola amigos les traigo más información sobre el estado de salud de Yaser Corona sin más vamos con la información. Boletín oficial Club Tijuana. Tijuana, Baja California, 1 de febrero de 2017 El defensa del Club Tijuana Sholoitz-Quindles de Caliente fue operado la mañana de este miércoles. En la cirugía se le colocó un espaciador intersomático y una fijación con una placa de titanio de 4 tornillos. El jugador se encuentra estable tras la cirugía y se espera que en 24 horas se pueda actualizar la información sobre su estado de salud. Bueno amigos eso ha sido todo y seguiré informándoles conforme haya más información sobre el estado de salud de Yaser Corona y nos vemos luego.